2023 fue un año complicado para Necaxa femenil. Entre sus constantes derrotas, la presión por dar un buen espectáculo en el año del centenario de la institución, su posición satanera en la tabla general y la polémica salida de su timonel. Jorge Gómez tomó las riendas del equipo el 15 de noviembre de 2022, con el compromiso de levantar al equipo y tener un proyecto sólido que involucraba a sus fuerzas básicas. Pero las cosas no resultaron como fueron planeadas, ya que a pesar de lograr jugarle de tú a tú a equipos grandes, algo en las centellas no lograba hacer clic para sumar de tres. En el clausura 2023, el equipo femenil de Aguascalientes sumó dos victorias, una contra Cruz Azul y otra contra Mazatrán, además de 15 derrotas, lo que las llevó a las últimas posiciones de la tabla con 6 puntos, resultado que no se veía desde la apertura 2019. Mientras que en la apertura 2023 tan solo logró concretar dos victorias, una de ellas ante Puebla y la otra contra Mazatrán. Dos empates, uno contra Cruz Azul y el otro contra Santos, y además sumó 13 derrotas, con lo que se posicionó en el decimosexto lugar de la tabla general con 8 unidades. En el 2024, Necaxa femenil deberá tener un proyecto sólido, que sea modelo a seguir para las niñas en Aguascalientes, que pueda ser un equipo rompequiniela y que supere el récord de 18 puntos que logró en la apertura 2021. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, porque en AGS Sports vivimos tu pasión por el deporte. ¡Gracias!